Bueno, como había dicho en el capítulo anterior, en uno de los dos capítulos anteriores, ya no recuerdo en cual fue porque fue hace mucho tiempo Ya me había pasado este juego, la idea de subirlo era porque quería variar un poco de gameplay, no más bien Battlefield en línea y eso Entonces quería variar un poco las cosas Pero es que grabar, esto es un poquito más complicado grabar esto, porque la consume un poco más de tiempo para grabar Entonces necesito de nuevo mucho más tiempo Sobre todo porque trato de que los capítulos sean de unos 15 minutos, más o menos, bueno, que amaten a 15 si se fue Dios, es que hace tanto que lo jugué que no recuerdo de lo que pasa, no recuerdo de lo que pasa No, estamos jodidos, yo me alejo, yo me alejo Por ahí hay, no, nadie arriba Creo que sí Vamos a gastar balas de este porque sí que ando sin balas en el AN Y uff, estoy jodido Avancemos Y bueno, como decía, ya perdí lo que estaba diciendo El caso es que quería decir que este ya me lo había pasado, pero que hace tiempo Y como les había dicho anteriormente, entonces No me acuerdo de muchas cosas, pero tampoco hay cosas que sean sorpresa como tal Pero si hay unos juegos que he estado jugando últimamente, que pues no son shooters Son, creo que son RPGs, bueno, no mentira al momento Pero no me adentro a decir que son porque no los conozco bien Pero Eh Me han gustado mucho Y es que como lo sabrán Por detrás Ah este es compañero Como lo sabrán, este Este Me enredo A mediados de año Salió The Witcher 3 a mitad de año Y que pasa, pues que quiero jugarlo Pero cuál es el problema Que no lo puedo jugar ¿Por qué? Uh, parará No, lo fallo, no puedo creerlo Bueno, porque mi PC no lo soporta Si No, no lo tolera, no, no va a tolerarlo Entonces ¿Cuál es mi pensado? Vi que hubieron rebajas en Origin de The Witcher 1 y The Witcher 2 Y entonces pues me los compré ¿Y para qué? Pues para enterarme de la historia Porque estoy mirando algunos gameplays de The Witcher 3 Y no entiendo nada Absolutamente nada Bueno, sí Obvio, hay cosas que se entienden Pero hay cosas que hablan de la historia que no entiendo Entonces pues quiero pasarme el 1 y el 2 Para cuando me pueda pasar el 3 Entenderlo mejor Y pues que Debo ser sincero y es que Yo no conocía The Witcher 2 Hasta que salió el 3 Yo no tenía ni idea que existía Porque fue Es verdad que juego videojuegos desde hace años Pero Pero no tan así Si, no he sido tampoco tan Desde siempre tan pegado a los videojuegos De hecho Me he metido muchísimo en los videojuegos De unos Siete años para acá Más o menos Si, antes Conocía solamente la Super Nintendo O sea, conocía que existía la Super Nintendo Sabía que existían los Xbox Xbox El primero que salió Xbox 360 Play 1, Play 2, Play 3 Sí Pero pues nunca llegué a tener ninguna consola de esas Siempre jugaba cuando el buen amigo O así Entonces pues Vamos a lanzar esto No lo le di Es tan difícil darle, Dios mío Ya, 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 ya le estoy disparando No jodas Ay Soy como malo Ya Bueno, entonces El caso es que me estoy pasando The Witcher 1 Sí, me lo empecé a pasar No he avanzado casi nada He avanzado poco Pero me ha gustado Demasiado Muchísimo No pensé que me fuera a gustar tanto La verdad es que me está gustando demasiado Entonces Quería subirlo Quería hacer como una especie de serie Pero como les digo Tiempo Tengo poco Entonces Eh Estaba pensando en comenzar la serie Cuando estén vacaciones Pero pues para llegar allá Eso va a ser demorado Entonces Mientras que Cuando vea así un poco de tiempo Intentaré comenzar esa serie Porque pues quiero O sea, la verdad quiero pasármelo Pero A la vez quiero tener el factor sorpresa ¿Sí? O sea, que cuando esté grabando Me sorprenda Cositas que de hecho Ya me ha ido sorprendiendo bastante No, pero no le doy Y Ah, puta vida Perdón Pero lo estoy usando Y esta vena no se destruye ¿Te destruyas? No, ya No, ya Sí, entonces pues Eso era lo que quería comentar Quería decir que Que tengo ganas de subir también otras cosas Uy, joder, ¿qué pasó? No Jaja, no me acordaba de eso Wow Bueno Entonces Bueno, hay Todos que quiero Esperen Un enemigo Hijo puta La verdad que parecía un helicóptero Muy padre de esta mano No le voy a dar muchachos No le voy a dar Empezando porque la mira no me llega hasta allá Me obstaculiza No, 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 no Dale, dale, dale No, no No, no No, no No, no No Vale, esto sí que es interesante Lo que han encontrado es falso Falso, señor Una imitación, creemos que es un ensayo ¿De qué exactamente sé? Están construyendo un arma, nos asusta lo que sabemos hasta ahora Lo que no sabemos nos asusta más Necesitamos más informes de inteligencia, y para ayer, así que ustedes... Sí Muy bien Escuchen, quiero que esto sea rápido Tengo otras nueve unidades con el agua hasta el cuello Así que, ahora trabajan para nosotros Háganlo lo mejor posible No sean convencionales, sean letales Háganlo y se podrán ir a casa Todos podrán irse a casa Señor, ¿qué quiere decir con irse a casa? ¿A casa a nuestro hogar? Así es, ¿lo harán por mí? Lo haremos, señor Sobre el objeto que encontraron hay un agente en Bolivia Esta es su especialidad, se llama Aguirre Denle esto Ah, y bienvenidos a la división de actuaciones especiales ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que mi jubilación se ha pospuesto Eso es lo que ha pasado Qué pecado ¿La división de actuaciones especiales? ¡Que les den! ¿Bolivia? Bueno muchachos, entonces Hasta aquí el episodio de hoy Que quede claro entonces Quiero subir The Witcher Y ya Entonces espero que les haya gustado Y nos vemos en otra Hasta otra ¡Suscríbete al canal!